Dos participantes irán a una sentencia. ¿Quién continúa acá en el Schwartz? Por aquí me encuentro con Shakira. Evidentemente está claro que ya los nervios va invadiendo un poco a los participantes porque la presión es mucho más fuerte. Pero tenemos a Merced. Ella hace de Shakira, tiene 15 años. Ella es la más revista. Sí, bueno, la verdad es que esto para mí es un gran reto y voy a dar todo de mí para poder llegar lejos. Mejorando día tras día. Muy bien, a posición Shakira. Pero efectivamente vamos a conocer un poquito más de nuestras participantes. Yo soy Hola, mi nombre es Merced Ladoquierela y tengo 15 años. Anteriormente había audicionado para otros concursos, pero no había logrado entrar. Como el casting de Yo Soy fue tan cerca a mi casa, mi mamá me convenció para ir a pesar de que me moría de nervios. Prácticamente me arrastró hasta la cola, pero estoy muy feliz porque al final valió la pena. La persona más importante en mi vida es mi hermanita menor Milene. Ella tiene 3 años y pues siempre para conmigo. Cuando mi mamá sale a trabajar yo me quedo con ella y la gente me dice que es igualita a mí y piensan que es mi hijita. El año pasado en mi familia tuvimos muchos problemas económicos. Por eso perdí un año escolar y me puse muy triste porque para mí era muy importante el hecho de sacar buenas notas y estar siempre en los primeros puestos. Ahora mis papás están haciendo los trámites para yo poder continuar mis estudios normales en un colegio no escolarizado. En mis últimas presentaciones el jurado me dijo que en la parte de expresión corporal no me parecía mucho a mi artista. Eso me puso un poco triste porque yo pienso que para ellos el hecho de que yo sea tan joven es un obstáculo. No planeo parar hasta interpretar a la perfección a esta gran artista. Por eso yo soy Shakira. Una participante que ha mejorado mucho en cada una de sus presentaciones. Esta noche nos canta Gitana con ustedes Shakira. Yo soy Shakira. Y yo soy una mutana de ciudad. Nunca soy una entidad. No voy de pasar. No voy de pasar. Porque es el mundo afugazo. No podemos parar. Dime quién camina. ¿Cuándo se puede volar? Mi destino es sanidad. Mis recuerdos son un estén en el mar Lo que tengo pronto Contigo lo que pienso Tornarme como soy Mi valiviano, mi corazón gitano Te soltiendo de la tira contra manos De tus amarrones No dominarme Yo soy bien libre como escribo que sé Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso mi puta la cita a ti Algo puede verte De tanto que tropiezo Que si tu amor cae Mi valiviano, mi corazón gitano Te soltiendo de la tira contra manos No sé amargarse No desabarrarme No desabarrarme No desabarrarme No desabornarme No desabornarme Aprovechame que si llega tarde me voy mañana Que soy gitana Como si vemos que la vida es un goce Es normal que le tema para lo que no conoce Como me vamos que la vida es un goce Es normal que le tema para lo que no conoce Yo quiero verte volar Yo quiero verte volar Mi valdeano, mi corazón y mi pelo Que solo entiendo de la tira con clama Me intento amargarme, me combinarme Yo soy fiel, le dije, no, no equivocase Aprovechame que si llega tarde me voy mañana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Esta canción te permití estar un poco más tranquila Igual hay que seguir ensayando los movimientos Para que salgan con más naturalidad Yo al contrario Te vi súper nerviosa Sin embargo a nosotros Nos regalaste a Shakila la original Felicitaciones No entendí No entendí Escúchame Creo que debemos hacer un gran esfuerzo Y a mí me emociona tu crecimiento Creo que tú todavía estás un poco durita en el escenario Y tienes que practicar para superar eso Ese va a ser tu tremendo obstáculo Porque de vos estamos muy bien Muy bien Muy buenos comentarios A seguir trabajando De Reina Felicitaciones Que manera de progresar